En la polarización directa se reduce la barrera de beneficiar en la región de agotamiento y en el centro directo. Es decir, el campo eléctrico que mantiene a los compradores de carga en el equilibrio es de menor magnitud. En el movimiento del volcáceo aplicado, la región de agotamiento colapsa. Una gran cantidad de compradores de carga atraviesa la unión y se centra por venta eléctrica. Con la polarización impacta y reproducción de efecto contrario, la gestión de agotamiento aumenta su ancho.